¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo crees? Primero nos fuimos de viaje y después no quisimos pedir permiso para salir porque asaltaron la casa. Sí, sí me enteré. Bueno, y tenemos mucho trabajo por lo de la boda de mi Sofía. ¿De qué hablas? Mi Sofía va a casarse. ¡Ay, no puede ser! Sofía nunca se ha consolado después de que la dejó Gregorio Estrada. Solo se imagina que sepa casar con él, nada más. No, no, ahora tiene otro novio. Y ojalá sea muy feliz. Debe ser muy bonito que estás ahí. ¿Estás enamorada, Vigín? Sí, pero sin esperanza. Ah, ¿y quién es él? ¿No me tienes confianza, Vigín? Es que usted lo conoce. Claro, como si fuera yo misma. Es mi hijo. ¿Lo sabía usted? Sí, hace mucho tiempo. Ve, te voy a enseñar algo. Me gustaría hacerte una pintura como esta. Ay, un retrato de José Eduardo. Sí. Y es una sorpresa que le preparo desde hace mucho tiempo. Ay, le va a encantar. Oye, me gustaría avanzar tu retrato para terminarlos al mismo tiempo. ¿Qué te parece? ¿A usted le parece bien que yo quiera a José Eduardo? ¿Y por qué no habría de parecerlo? Es que a la señora Esther no le gusta. Ah, bueno, yo tampoco le gustó a Esther. ¿Qué te parece si aprovechamos el tiempo y nos ponemos a trabajar? De acuerdo. Pero ponga mi pintura junto a la de mí, ¿sí? Oh, yo... No, no, no. Gracias por ver el video.